todos qué tal bueno pues os voy a enseñar hoy los avances voy a ir al lío no voy a entretener porque son de costura y de punto de cruz vale y tengo bastantes cosillas entonces como siempre empiezo con los sal a los que estoy apuntada y el primero que os enseño es el sal del blackboard que es esta técnica que es como si fuera punto lineal vale el anterior llevaba hecha hasta aquí y luego vino esta esta semana que se podía hacer con todo con estas florecitas luego había otro motivo o en el medio podrías poner tú la frase que tú quisieras y tal entonces bueno como va a haber otro más abajo yo en esta voy a he puesto todo va a salir bien y en la de abajo pues ya pondré yo mi hakuna matata y ya el 2020 entonces pues lo que he hecho es el avance es este y estas tres es esas tres semanitas hoy estamos a jueves con lo cual este ya le tenía que tener hecho pero bueno lo haré lo haré hoy vale bueno el otro sal al que estoy apuntada con unas amigas entre ellas está marina es este de estos ratoncitos es un tralala y él la otra vez cuando os lo enseñé llevaba hecho hasta este ratoncito hasta aquí entonces he hecho este mes todas es el pajarito estas estrellas este ratoncito que está ahí en su trineo y he ido ya perfilando como veis ya nos queda solo un mes ya aquí se acaba vale y vamos a empezar otro vamos a ir poquito a poco así haciendo haciendo algunos algunas labores juntas que se hacen muy amenas está muy bien este lo voy a hacer en un cojín citó le pondré alrededor algún adorno de navidad para mi cama y bueno pues éste os sabéis que os pongo fotos arriba puede ser por aquí de todo lo que llevo hecho y este es el otro el otro sal al que estoy apuntada es el de la calle nevada de bordados y punto del grupo de marina y mío pero no he avanzado nada con él entonces pues no os lo voy a enseñar porque porque no he avanzado entonces vamos con el harry potter aquí doblada la tela está muy arrugadito pero bueno no tiene ningún problema es que evidentemente cuando una labor se lleva al trote pues arruga vale si no recuerdo mal en el anterior mes tenía toda esta parte de abajo de arriba y tenía esa a y esta pluma y a headwick que es la lechuza de harry potter entonces realmente lo que he hecho es esta frase que es la continuación de otra es wingardium leviosa es un un conjuro no un hechizo aquí están estos dos muñequitos que son los capitanes del quidditch el quidditch es un deporte con escoba y tal al que juegan en la escuela y estos son los capitanes de pues de estos dos equipos y aquí estarán los otros dos capitanes de estos otros dos equipos vale por cierto que cuando digo grifendor haffle pat y cuando digo este es ravenclad que es que me han regañado mis hijas que no es ravenclad como yo decía ravenclad vale y es liserín bueno pues estos dos son los capitanes de quidditch de griffindor y deja el paso vale y aquí viene este cuadrito esto también lo he hecho que pone hogar expresa ahora le falta el punto lineal y bueno y rellenarlo y el andén 9 y tres cuartos vale que es el andén donde tienen que coger el tren para ir a la escuela que quería tenerlo terminado pero no lo veis ya se adivina en lo blanco hay un 9 pero bueno este cuadro lleva lleva bastante hilo metálico bueno bastante lleva un poquito un toque tampoco lleva bastante bueno pues este así extender otro que ya conocéis es este de riolis vale esta hierba secándose que me parece precioso y bueno os dejaré por ahí arriba como lo llevaba no le voy a quitar del bastidor porque bueno al revés porque tampoco he tapado como podéis ver ahí en la foto que os he puesto he llenado huecos de por aquí de por aquí he hecho este lo tengo que quitar este verde porque las medias cruces van al contrario yo las he hecho para este lado me he confundido y bueno he hecho alguno de esto de estas florecitas de este ramillete algunas me preguntáis que qué son estas marcas que hago por aquí pues mirar cuando yo desde que descubrí los frisión hace ya cuando tengo que hacer un cuadro así que voy por colores y lo que hago es que de un mismo color lo elijo le hago media cruz así con él con el frisión y luego ya sé que todas esas no tengo que estar mirando el esquema van en un color pero yo sé ahora mismo que estas todas estas van que no lo tengo enganchado el color no pero bueno ya es el color que van vale y ya sé que de ahí ya no hay ninguna más las marco así y ya luego las hago y ya está que es una manía mía que a mí me funciona bien y ya está vale bueno pues este es otro bueno ya os enseño este que es el heaven que estoy haciendo que el mes pasado no había avanzado nada no os lo enseñé pero bueno este mes sí que he hecho algo y os lo voy a poner por aquí y por aquí os pondré la foto de de cómo va quedando y bueno como lo tenía anteriormente tenía muy poco y ahora tampoco que tenga mucho pero bueno algo se va viendo esto es la parte de arriba del porche de la casa que como veis por los colores con los colores tan bonito que tiene este cuadro pues empezado por la parte más fea pero bueno hay que hacerla también entonces esto es como él tiene el señor aquí en él en el porche pues el cuerno de cómo los cuernos de un animal de no sé un ciervo o algo y entonces después están ahí todo creo que hasta por aquí yo sí creo que sigue y toda esta parte de aquí también es oscura pero bueno me estés veis tengo marcado aquí un folio y entonces pues bueno aunque sea un rollo pero hay que hacerlo entonces ya me tocará luego la mejor parte entonces pues bueno si ha avanzado un poco este le esté haciendo con el programa el pate el kipers y bueno me está resultando muy cómodo de hacer como veis yo trabajo por colores intento a veces hacer por cuadrantes y tal pero al final siempre me sobra hilo y soy incapaz de dejarlo vuelvo así que bueno voy trabajando así vale entonces este es el jeven y ahora lo que me queda de punto de cruz es uno nuevo una labor nueva vale pues es una labor nueva y es ésta vale es estaréis hartas de haberlos vistos en unos balcones preciosos y llevo nada este cachito es un un esquema de un kit de amiso y bueno gracias a estos balcones yo empecé a hablar así un poco más con marina o sea que es un es una labor muy especial para mí porque fue como el inicio de nuestra amistad empezó por pues casi por culpa de estos balcones y bueno pues como veis llevo muy poquito llevo el tejadito y aquí una parte de él después como unas grietas que hay aquí en la pared veis llevo esto y estas grietecitas o sea no llevo casi nada pero bueno me está encantando la tela se la he cambiado le he puesto yo una ida rústica 16 y qué deciros pues que es un trabajo que me gusta que a mí me tiene robado el corazón y que me gusta mucho y ya está que voy voy a tope con no con él vale bueno y ahora hemos terminado con el punto de cruz y os enseño las cositas que he hecho de costura mirad en primer lugar he hecho estas dos cositas tan chulas esto es la funda de un metro de estos que venden mirad se ve por ahí que venden en toda 100 bueno los 20 duros ahora no sé cómo se llamarán en los chinos y pues es esta funda que ya la había visto en varios canales pero he seguido el tutorial de coso que te coso vale me encanta esa mujer ella y su marido son espectaculares y bueno pues le he puesto la funda me he comprado ya otros cuantos más porque quiero hacerle otra también a mi madre y he hecho esta mini papelera para los hilos que mirar qué chulada cuando tienes que ir por ahí o en casa que lo tienes al lado vas echando ahí los hilitos cuando cosas o cuando bordas y luego se pliega y la llevas en el costurero me voy a hacer un costurero súper chulo y bueno pues llevar en mi metro mi mini papelera para los hilos este también el tutorial se lo he se lo he visto a ella me parece ideal como lo explica y porque yo tenía este tutorial en otro en inglés y la verdad pues que ya bueno me está empezando a llover voy a ver si termino rápido y os lo enseño bueno pues son estas dos cositas que es para el costurero que me quiero hacer me hice este con la técnica de tiras ya me había hecho otro sabéis que se aprovecha con esta técnica todos los retales también tengo el tutorial y este chiquitín para llevar los auriculares pues también lo hice con esta técnica tengo que decir que esta técnica de la forma de hacer creo que no lo explique en el vídeo pero la descubrí gracias a una chica sea estadounidense americana se llamaba jane bueno se llamaba o se llama me imagino que sigue viva no lo sé pero es que su ya pero es que su vídeo ha desaparecido no sus vídeos yo la tenía en pinta que es un montón de sitios era blog lo que tenía y ya no la encuentro por ningún lado y gracias a ella yo aprendí un montón de técnicas de costura y bueno esta es una me hice esta bolsita para yo no uso compresas ni eso uso copa copa menstrual que evidentemente está aquí nos la voy a enseñar y pues me hice esta bolsita porque venía una que se me estaba deshilachando con la cola con la con la copa y digo bueno pues mira le dice esto se lo he hecho un poquito largo pero bueno siempre hay tiempo para cortarlo y es de estas pues que van así se cierran que es este es un tutorial muy simple que si queréis si os apetece no tengo que decir que aunque no os lo voy a enseñar pero que va forrado por dentro vale ya sabéis todo forradito que si queréis que os haga pues para los niños para el cole que se le puede luego bordar aquí unas letras si queréis aprender a hacer estas bolsitas si no sabéis os hago un tutorial porque es súper sencillo y también la forma de hacer estas bolsitas también también la conocí gracias a jane y aparte que es curioso porque cuando yo veo acoso que te coso y ella también hace hace esta forma que ella a lo mejor lo aprendido sola o de otras personas pero es justo la forma que hacía jane entonces pues bueno si queréis que os haga un tutorial os lo hago y la joya de la corona es este pedazo de bolso no por lo grande porque es pequeño es un bolso bandolera para llevar cuatro cositas y que no tengas que ir muy cargada que bueno las que me sigáis por instagram ya lo habréis visto esta tela es una tela de corcho comprada en llano en jul en creativa junto con esta loneta el cierre también se lo cogí a ellos y bueno pues va todo forrado por dentro por fuera le puse este trozo de de loneta para que así al cerrar pues no fuera todo el corcho y le puse estas anillitas con este con esta cadena y bueno esto lo tengo aquí enganchado eso es por si lo quieres llevar en bandolera y si no pues con este con estas así como bolso de mano vale metes la mano por aquí y como bolso de mano vale que este estoy deseando de estrenarle pues eso pues para llevar el móvil unas gafas y el monedero y es ideal tiene un tamaño ideal y bueno por ahí aparece mi perro zarco y lo último que me queda de costura por enseñaros son estos los algunos que ya os enseñe en el otro vídeo de avances que tenía que cortadas todas las telitas van a ir cuadrados y encima de cada cuadrado en algunos van van flores del jardín de la abuela y bueno pues me quedan unas cuantas todavía porque hay 26 pero mirar veis van de todas las telas que lleva la la colcha he hecho mirar veis sólo está quitado el papel del del centro que es el que está cosido por todos los lados los demás se mantienen hasta lo máximo posible que podáis aguantarlos hasta que no vayáis a coser esto va a ir así por ejemplo imaginaros aquí vale en algunos ir a esto entonces pues tendré que empezar a coser apuntada escondida por ahí pues cuando empiece a coser este evidentemente le quitar el papel porque será más cómodo cuando vaya a empezar a coser este le quitaré el papel y así vale y estos van así puestos en el centro y bueno pues estas son todas las ya están unidas en tres y todas eran 26 y creo que tengo 20 una cosa así o 21 no sé creo que me quedan tres no me quedan 5 o 6 veis pues esto también es lo que he estado haciendo que a ver si se hace de una cosa no nos hace de otra vale bueno pues esto es todo nada hasta aquí hasta aquí hemos llegado espero que os hayan gustado los avances espero que leáis mucho que bordéis mucho que cosáis mucho que hagáis lo que queráis pero con unas pedazos de sonrisa en la cara y que a cuna matata vivir y dejar vivir adiós adiós